El expresidente de la República, José María Figueres, resaltó que dentro de la historia de nuestro país, Pérez Celedón ocupa un lugar muy importante. Este 12 de marzo se cumplen 70 años de la Guerra Civil de 1948. Pérez Celedón significa para el país un cantón pujante, de gente trabajadora, de gente que no le tiene miedo a los retos y que va para adelante. Ese espíritu de Pérez Celedón es el que hoy necesitamos en Costa Rica. El dirigente participó en un conversatorio que se organizó en San Isidro del General para conmemorar este aniversario. Vengo muy contento a Pérez Celedón para participar en una celebración que es histórica, que recuerda los valores y los principios, por lo que muchos de nuestros abuelos estuvieron dispuestos a pelear, a ofrecer su vida y a defender la democracia en nuestro país. Yo pienso que es en buena parte gracias a ese sacrificio de ellos y a esos ideales que hemos logrado construir una Costa Rica que si bien le hace falta mucho para estar donde queremos, es mucho también lo que hemos logrado. Figueres indicó que la población se olvida de todos esos hechos que marcaron nuestro país y las grandes luchas gestadas. Yo pienso que muchas y muchos nos olvidamos con mucha rapidez de nuestra historia. No solamente de la gesta gloriosa del 48, sino que de la gesta de 1856, de las grandes luchas que se han dado en este país por tener un país que sea libre, que sea tolerante, un país que sea inclusivo, como hoy es Costa Rica y como es reconocido en el concierto internacional. Y me parece que bien haríamos en recordar más nuestra historia. Criticó que las personas tienen que saber de dónde vienen. La persona que no sabe de dónde viene, le cuesta mucho saber para dónde va. Y Costa Rica necesita nutrirse mucho más de un acervo cultural y de un acervo histórico para fijar derroteros hacia el futuro. El expresidente de la República considera importante no olvidar estos hechos que hoy permiten a Costa Rica ser un país libre y sin ejército.